qué dice la gente bueno aquí estamos hoy vamos a salir a Villaverde Motor un restaurante motero el cual vamos a estar compartiendo una cena o mejor dicho un almuerzo de fin de año de navidad con la gente de motolatinos que nos van a estar acompañando es el motogrupo al cual pertenezco y bueno ahí voy a estar comentando acerca de precios comida ubicación etcétera así que no te despegues ya venimos así nos preparamos para salir a Villaverde Motor un lugar excepcional que queda en dirección a la colectora Sur 905 en la provincia de Buenos Aires a no más de 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires esta es una excelente opción si quieres salir a rutear un poco y llegar a un lugar con una comida buenísima un costo increíble y una atención excepcional este lugar además cuenta con un estacionamiento y seguridad privada por eso decidimos salir a compartir un almuerzo con el motogrupo como pueden ver ya llegamos a Villaverde Motors y acá está toda mi familia ya a punto de comer ahorita se los voy a presentar y tenemos al invitado especial el cual entre unos minutos le vamos a estar haciendo le vamos a estar haciendo entrevistas para que nos cuente un poco acerca de este hermoso lugar que está todo ambientado con cosas moteras y ya les cuento la historia de cada uno de los elementos porque hay muchas sorpresas ocultas tras cada una de las cosas creadas acá y aquí tenemos a Leo, Leo Biker, Nai, su esposa, Ede, mi esposa, quien está armando la cámara lista para hacer una entrevista, Suramericano, la cosa más bella de Colombia Isa hola el Jordan Jesús por acá y Jesús lo interesante de Jordan es que su mamá le puso Michael Jordan bueno y como pudieron ver ya está servida la comida y dentro de unos minutos vamos a hacer el brindis conmemorativo a este más nuevo evento de la belleza aquí están cada uno de los platos cada una de las comidas raga porque es fitness se come algo más sano nosotros no y miren lo que se va a comer palito de cebolla hamburguesa doble moto latino esta es la doble burger como pueden ver es carne de hamburguesa doble aro de cebolla y papa tiene un costo de 1200 pesos y esa es la chivito burger que está hecha con chivo jajajaja chivo, chivo mío mira a los si a comiendo con tenedor toda delicadita y nai un labio lleno de comida ven mami eso porque siempre es ayudando no pero de este tampoco se queda, dale un mordico, dale un mordico para ver es satilín bueno y estamos acá en Villa Verde Motor como ustedes vieron estamos con un personaje Leo que nos va a contar un poquito de la historia de tanto de lo que se vive acá y de cómo inició esto así que bueno nada Leo cuéntanos cómo comenzó este proyecto bueno cómo estás ante todo gracias por venir y por hacernos la nota bueno Villa Verde surge esto antiguamente era el taller de mi padre entonces nada fue como una forma de honrarlo a él y por qué surge el Villa Verde Motor Company que es Villa Verde Motor Company es muchos preguntan es como la compañía motora de los sueños no donde los sueños y las cosas que nos hacen feliz andar en moto, que no se sentir libre, andar en skate, todas esas cosas que nos gustan escuchar música, juntarnos con amigos, comprarnos ropa todo eso en la mezcla de todas las cosas que nos gustan que es lo que se pasa acá surf, vas a ver videos de surf, videos de skate, videos de snowboard, de wakeboard, de motocross de todas las cosas que nos gustan a la mayoría, videos de música, tocan bandas y tenemos integrado también un negocio de ropa si eso es una de las cosas que me parece interesante bueno que logras mezclar lo que sería la gastronomía versus la música versus todo un ambiente motero y ojo no solamente motos también skateboards, bandas he visto que a las noches haces como una especie de rumbas o fiestas exacto tipo boliche que le dicen exacto, si si a las noches tenemos siempre o tenemos banda o tenemos DJs y ahora estamos empezando a hacer a meterle rumba como decís vos meterle fiesta la idea ahora que se empezó a abrir un poco todo es nada que sea un local dinámico y que tenga, siempre vaya como mutando o sea acá todas las veces pasan cosas o sea todo el tiempo pasan cosas mira fíjate una de las cosas que me parece interesante en primera instancia que en la mayoría de los casos tú atiendes el negocio ¿no? yo estoy siempre pero estás ahí como trabajando en todas las áreas ¿me podés contar un poco sobre eso? yo soy como una especie de bobel constructor o sea estuve, nada fui gran parte digamos de la construcción lo hicimos con mi madre esto bueno ella ideó un montón de cosas y bueno yo soy como también creador de ideas y ejecución o sea acá no hay arquitectos acá no hay nadie fuimos mi madre y yo los que diseñamos y bueno yo ejecuto sueldo bueno nada diseño las cosas los muebles fueron diseñados por mí los colores los eligió mi madre las combinaciones fue entre ambos y bueno nada la decoración es toda absolutamente nuestra de todos los lugares y nada me gusta crear cosas diferentes así como te dije que pasan todo el tiempo cosas diferentes todos los picaportes por ejemplo de acá ningún picaporte es igual a otro o sea el de la puerta de este lado es un relemán el del otro es una llave el de la puerta de ingreso es un pistón de un motor Perkins de camión el otro es un motor de una máquina vieja antigua de construcción arriba por ejemplo en los baños vas a encontrar las trabas de los baños son bujías viejas o sea se buscó reciclar todo y muchas cosas ahí vas a ver las camperas por ejemplo de moto están colgadas en un puente grúa que lo había hecho mi padre a los 18 años en su primer taller y así fuimos buscándole la vuelta a todo y después cosas como por ejemplo ahí después bueno van a ver los anteojos el expositor de anteojos es un ambil que es donde se llevan los equipos de música donde tocan las bandas que lo diseñé yo con la persona que me hace a mí los ambiles porque aparte también hago música entonces bueno nada cada cosa tiene digamos una temática distinta no, no, te digo una cosa para llegar al ingenio que tuviste para la creación de cada uno de los espacios que tienes acá porque de verdad no es solamente indumentaria o sea si ahorita le vamos a mostrar con las cámaras todas las cosas hay parches, guantes, tazas, banderas, bolsos es de todo, es una locura o sea si yo nada más me pusiera por un segundo a pensar cada uno de los elementos entonces diría en cuánto tiempo se armó Villaverde Motor y Villaverde se armó en tres años pero fueron tres años como te digo de mucha, de sentarse, pensar, diagramar ideas juntarse con gente también me pasó con marcas que cuando yo fui a golpear de la puerta y mostré las fotos de Galpón me dieron vuelta la cara porque no me dijeron ni hola y bueno después obviamente cuando vieron armado quieren venir y así también tengo que destacar que hay una marca que nos acompaña desde que arrancamos que es la marca de un amigo mío con el que trabajamos juntos que fue del primer día cuando yo le mostré se mostró súper dispuesto y nos hicimos amigos y hoy tenemos una muy buena relación ya más allá de lo comercial de amistad que nada digo bueno rescato las cosas lindas claro que además que te va dejando todo este proceso exacto me gustaría contar tres cosas que te han marcado durante la construcción de este negocio lo que me marcó es que yo creo que una de las cosas que de hecho la mayoría de la gente lo ve esto está armado con o sea siempre digo y siempre lo dije y lo decimos con mis amigos creo que cuando un negocio está hecho con pasión y con amor y dedicación un negocio cualquier cosa que se haga ¿sí? yo por ejemplo veo videos que vos haces vos y te das cuenta que atrás de lo que vos haces hay pasión amor y dedicación bueno yo creo que la gente y de hecho lo veo en retribuciones se da cuenta de que acá hay mucho amor mucha pasión mucha dedicación y aparte digamos una persona que hablo por mí que yo estoy obviamente que se nos pueden escapar cosas pero trato de a cada cliente ir a hablar a la mesa preguntarle cómo están cómo se sienten si la música está bien si se sienten cómodos si la comida estuvo bien y nada queremos que cualquiera que venga que cualquier cosa que pase obviamente nos da saga saber porque queremos que el cliente la gran frase es lo importante no es que vengan sino que vuelvan ¿sí? me encantó y queremos que se sientan en su casa todos me encantó y con eso nos despedimos muchachos así que ya saben están invitadísimos a venir a conocer Villaverde Motor y lo más importante venir a conocer a Leo acá estamos para recibirlos chicos gracias gracias Saúl por venir gracias Moto2Pro y los esperamos a todos muchas gracias Leo bueno y vamos a subir a ver lo que es la tarima de las bandas que tocan acá así que bueno voy a comentar vamos a ver cuáles son las cosas que tienen acá para tocar mira bueno acá vamos a entrar a lo que sería el escenario donde las bandas tocan como pueden ver tienen el micrófono la vista espectacular de todo el escenario y tienen además miren una moto que supuestamente y que baja y sube vamos a ver si es verdad mira ahí va ah bueno pues jajajaja y acá está la batería que ya vieron a Leo tocando que además de ser el constructor también es músico y bueno y tienen todo lo que son los equipos para tocar así que si tienes una banda este lugar es perfecto y si quieres escuchar música buena este lugar también es perfecto para eso así que bueno y con eso muchachos nos despedimos de Villaverde Motors y escuchando a Leo ¿Qué es esto? No, 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 no.